Bueno, vamos a escuchar la palabra del concejal Horacio Rodríguez. Bueno, ¿cuál es su punto de vista con respecto a lo que estamos aconteciendo aquí, pandemia, sobre todo en nuestro departamento? Bueno, primeramente garantizar al pueblo de San Martín de que está muy bien manejado el sistema sanitario. Ha habido algunos contagios dentro del hospital, y como también sabemos que están trayendo personas de otros lugares, y tenemos que también decir que las decisiones sanitarias sobre el destino de cada persona que está afectada con el CODIP no depende del municipio ni depende tampoco del consejo, sino que eso lo maneja el Ministerio de Salud. Nosotros desde el municipio está la Comisión de Emergencia Sanitaria, en la cual estamos trabajando muy de lleno en el tema de la prevención, junto con Defensa Civil, trabajando, tomando en diferentes lugares geográficos con el departamento, la temperatura, y todo aquello que se considera necesario, sobre todo con las personas que vienen en los camiones, y se está trabajando de lleno en esto. Cabe destacar que estamos en un momento donde tenemos que unirnos todos, sin hacer una política usando la pandemia, ¿no? Porque por ahí se utiliza este malestar para hacer campaña política, o para querer aparecer. Yo creo que todas esas personas que tienen interés o que tienen necesidad de involucrarse, es lo que se involucren cuando tenemos la Junta de la Comisión de Emergencia Sanitaria, y aportar, y entre todo ayudar. Porque yo creo que a ningún sanmartiniano le gustaría ir a parar una cama del Hospital del Carmen, o el Hospital Central, sino que si lamentablemente fuera contagiado, está la agencia del Martín. Están los medios necesarios, hay lugares de internación aparte del hospital, están muy bien manejados sanitariamente. Pero nosotros, el municipio, simplemente, y el Consejo Liberante, podemos gestionar, podemos protestar, como quien dice, pero no tenemos la jurisdicción ni la autoridad para poder imponer, decir, este puede o este no puede venir a este lugar. Usted está haciendo mención específicamente a los transportistas que han sido trasladados al Hospital Perrupato. Exacto. Que en un principio se hablaba de traer al Hospital Perrupato, y después, por decisión, se los trasladó directamente al lugar donde ellos tienen, lo mutual que es el Hospital Santa Isabel de Hungría, donde está en este momento, se los trajo hasta Alto Verde, se los detuvo ahí, se les hizo la primera asistencia, como quien dice, todo hay un protocolo preparado a las 24 horas, juntamente con el infectólogo y la parte epidemiológica del hospital. Pero el municipio no tiene injerencia en esto, si decide o no. No, 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 no tenemos, eso lo maneja la provincia, lo maneja la provincia. Sí, por supuesto, el municipio, juntamente con el Consejo, estamos para aportar, para ayudar y para gestionar y para defender los derechos como corresponde que sea atendida la gente o los pacientes o personal del hospital, que hasta el momento sabemos que está dentro de todo bien. Lo que pasa es que a veces se utiliza la pandemia, este problema que hay, para hacer cintura política. Yo creo que sería muy hipócrita querer pedir informes, es importante pedir informes, pero de una forma que sea para mejorar y no para desacreditar para ganar réditos políticos.